Bastante guapa la decoración. Oh, qué práctico. O sea, me estás diciendo que estos son restos de orcos digeridos. No se me hubiera ocurrido nunca. Seis días. ¿Dónde estás, gusana? Ah, aquí ya. Vale, pues una guardada rápida. No se me hubiera ocurrido nunca. No puede cavar mientras digiere. No puede disiparse. O sea, que pasaría de actuar dos veces a tres. Cada vez que recibe daño cuerpo a cuerpo, intenta alejarse. Vale. Recía sangre de lava, las criaturas que atraen cuerpo a cuerpo, hacen baño de fuego, durando otros turnos. Puedo disparar después de moverse, aguanta el fuego, vulnerable a la luz, vivo y lecho espacial. Pues bien por ti. Me dañaría esto. Perfecto. No. Contra golpea. Pues perfecto. ¡Uh! ¿Qué ataque a distancia? Qué nazi. Vale. Así te voy a hacer muy poco, pero así te voy a hacer la vida en verso. Voy a esperar un poco, que te quiero tirar primero estas cositas. Vale. 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 Igual no cuantan monedas para. Defiando de que eres pequeña y a los golpes de ramo. ¡Ah! Ha asustado a ferias con el vasivo. Pues te veo mal. Vuelto otra vez. Vuelto otra vez. Vuelto otra vez. Ahí está, estoy casi a nivel máximo. Vale, aún está siendo duro, la verdad, que no se ha comido a nadie, lo cual era muy bueno, y entonces, se ha comido a este, muy bien, tenía que haberlo tirado antes, vale, bueno, tiene que haber tirado después, ya lo había movido, ok, da igual, no pasa nada. Ah, cuando se mueve lo escurre, es verdad, que ponía que no podía digerirlo mientras, o sea, excavar mientras no lo digería, y al huir resultó. Vamos, la cosa es, si se come lo pequeño, pegarle para que huya, y eso hace que lo suelte. Bastante easy. Bastante, bastante easy. Vale, quería probar esto, con el ciclo, pero yo creo que podía meter una buena galleta. Lo que voy a ver es que, ya la voy a matar con cuanto a su paga como se ponga. Vale. Es que casi se muere antes de que lo toque. Vale. Vamos a buffarte como se no viese mañana. Y... Uy, 17.000, que bonito número. Bueno... Bueno... Vamos a... Y más que juega. Hasta luego.